Te llevo bajo mi piel, te siento muy dentro del corazón, tan cerca de mí que ya soy parte de ti. Pues te llevo bajo mi piel, yo trato y sin conseguir borrar esa dulce obsesión que hoy siente mi ser por ti. No sé para qué resistir este amor que nació sin querer.